Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas amantes de la cocina? Bienvenidos a Cocina con Fer. La receta que yo les quiero regalar es muy fácil y en la que van a utilizar muy pocos ingredientes. Además, es una receta que ustedes tal vez no conozcan, pero que se van a maravillar con ella y van a querer hacerla cada día. Vamos a preparar una deliciosa patacona rellena. ¿Escucharon muy bien? Patacona rellena. Si pensabas que una patacona no se podía rellenar, pues en la cocina de Fer sí lo vamos a hacer. Así que si estos videos te gustan, compártelos, suscríbete a mi canal y sin más preámbulos, vamos a ello. Para esta deliciosa receta lo que necesitamos es dos plátanos verdes. Entonces les vamos a quitar la cáscara y luego los vamos a rayar y va a quedar así como lo estamos viendo nosotros en este momento. También vamos a utilizar entonces un buen pedazo de queso, nosotros lo llamamos también cuajada, y lo vamos a rayar para que quede más o menos en este estilo. Luego vamos a tomar entonces un huevo y lo vamos a batir muy bien. Nos encargamos pues de que este huevo no quede en grumos, sino que quede más bien en un aspecto líquido. Después de esto entonces vamos a tomar un recipiente más o menos amplio y aquí vamos a agregar el plátano que ya teníamos rayado. En este caso ya están los dos plátanos, pues que los pasé por un rayador más o menos fino. Vamos a agregar también entonces dos cucharadas de harina de trigo, puedo utilizar fécula de maíz y vamos a agregar un poco de sal. La sal pues lo dejo al gusto de cada uno de ustedes y agregamos el huevo. Entonces acá lo único que vamos a hacer es encargarnos de mezclar muy bien todos estos ingredientes y cuando esto ya haya pasado, entonces con la mano me voy a encargar de amasar muy bien para darle una mejor consistencia a esta masa. Después de haber hecho este proceso alrededor de un minuto, entonces voy a tomar un plástico, en este caso yo tengo una película plástica que voy a poner como base y luego voy a colocar una bolita de esta masa que acabo de organizar. Luego coloco un nuevo trozo de esta película plástica y lo que me encargo es de aplanarlo muy bien. En este caso yo tengo un rodillo para aplanar porque esto me ayuda a que la masa quede esparcida de una forma más uniforme. Ahora yo lo que estoy utilizando para tomar el molde es una tapa de algún recipiente y luego voy a eliminar los excesos. Y lo que voy a hacer en este momento es agregar el queso que ya tenía previamente rayado. Pero usted aquí puede utilizar como yo queso o también puede utilizar carne desmechada, puede utilizar verdura, eso va al gusto de cada uno de ustedes. Ahora lo que hice fue colocar la parte de encima, la aprieto por los lados para que no se vaya a salir en el momento de freír y la voy a colocar en un recipiente con aceite caliente alrededor de unos 4 minutos por cada lado. Bueno mis amigos y aquí les voy a dejar el audio original para que ustedes mismos escuchen esta maravilla de sonido. Ahora le voy a dar la vuelta y va a pasar exactamente lo mismo en este lado. Aquí usted se va a dar cuenta. Esto es una delicia mis amigos. Y pasado todo este tiempo mis amigos y amigas, lo único que vamos a hacer es retirar esta deliciosa patacona del fuego y vamos a hacer el mismo proceso con la masa que tenemos pendiente. Así mis amigos y amigas, que si a ustedes les gustan estos videos, compartanlos, suscríbanse a mi canal, denle like y nos vemos en un próximo video de Cocina con Fer.